¡Llega la hora de los que aman el deporte! Al aire libre, la información al estilo de cooperativa. Clara, oportuna y veraz. Presenta, Aures, es oro. Claro, auspiciador oficial de la Copa América Chile 2015. En Shell, la suerte puede andar detrás tuyo. Sodimac, constructor. El fútbol nos reúne. La mejor pizza también. Domino's Pizza. Skechers for Men. La comodidad y estilo que busca. Viaja con tu tarjeta de crédito BSI Open Sky. Nuevo Carmener de Gato. Una cepa única y 100% chilena. Gato, típico chileno. Gana 100.000 pesos comprando jamón super cerdo. Super cerdo, el jamón del sándwich. Vuelve Expo F11, la feria del fútbol. Ahora en el Mall Florida Center. Cano, te lleva a la gran final de la Copa América 2015. Tricolor, pintemos Chile lindo. Seguro de protección familiar de chilena consolidada. Maciza, tu mundo, tu estilo. Volvió a la promo Vale Otro de Cristal. Experto Mobile. Ahora juega experto desde tu celular. Porque con experto juegue. Chevrolet NPR. El camión más vendido de Chile. DirecTV, nadie te da más en deporte. Y La Araucana, la caja oficial de la selección chilena. Al aire libre en cooperativa. Todo por el deporte. En algunos minutos más, la sala de conferencias del Estadio Monumental tendrá por primera vez a su nuevo entrenador ante los micrófonos, Oscar Buch. Exacto, esta mañana salió humo blanco en el Estadio Monumental y José Luis Sierra firmó como entrenador de Colo Colo junto a su ayudante Pedro Reyes y a su preparador físico Marcelo Canesa, el Coto. Que será presentado en algunos minutos más acá en el Monumental, ya cuenta con la venia de un histórico del cacique como Carlos Caselli. El equipo de Sampaoli, la roja de todos, sigue dando bienvenidas en las canchas de Quilín. Francisco Ortiz. Sí, porque el noveno hombre sumó la selección chilena en su preparación a la Copa América. Felipe Gutiérrez se integró esta mañana a los trabajos en Juan Pinto Durán y hasta las órdenes de Jorge Sampaoli. Además, desde Croacia señalaron que Ángelo Enríquez llegará esta semana a nuestro país. En la Universidad de Chile está lenta la cosa. ¿Qué pasa Gonzalo Quirós? Claro, porque pese a que avanza Mayo, en la U continúa la incertidumbre respecto a la continuidad de jugadores que Martín Lazarte pidió expresamente para el próximo semestre. Desde Cerro Porteño siguen esperando por una respuesta sobre Matías Corujo, mientras que Gustavo Lorenzetti mira cada vez más lejos la posibilidad de continuar en la Tienda Azul. Buenas y malas en la UC de cara a la revancha con San Marcos de Arica, Jorge Rubio. Claro, porque Mar González volverá a la citación en la Universidad Católica para el partido decisivo ante San Marcos de Arica. De todas formas, el extremo izquierdo de la selección chilena solo estará en el banco de suplentes. Mientras tanto, Roberto Gutiérrez es duda por molestias físicas y en su lugar podría ingresar David Llanos. Y quien será baja definitiva es el uruguayo Walter Ibañez, que presentó un problema en el hombro y no podrá disputar este compromiso. El ex entrenador de Colo Colo ya no irá al banco del campeón Francisco Caneo. Es así porque en Coresal desecharon la opción al banco de Héctor Tapia y señalaron que ya comenzó la búsqueda para encontrar al reemplazante de Dalcio Giovanoli. Además, la intención es mantener a la mayoría del plantel campeón, incluidos a Rodrigo Ureña y Matías Donoso. Además, en esta edición de Al Aire Libre en Cooperativa, les contaremos que San Marcos de Arica ya está en Santiago para enfrentar mañana a uno de los partidos más importantes de su historia. Los del Morro aseguran que no vienen a defenderse y confían en clasificar a la Sudamericana. Hoy comienzan los cuartos de final de la Copa Libertadores en Manta. Emelec recibirá al Tigres de México. Además, hoy se espera la respuesta de la Conmebol a la apelación de Boca Juniors. Mal comienzo para los chilenos en la cual y de Roland Garros. Christian Garín y Hans Podlipnik cayeron en el estreno. Mientras que Nicolás Yarri sale a la cancha para jugar ante el español Menéndez Maceira. A las 2 de la tarde con 5 minutos, Sigoro Ochoa, Toño Prieto, Felipe Bianchi. Sean bienvenidos a esta edición de la... Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué elegancia. Bueno, usted habitualmente viste así. Sí, sobre todo los martes. Sobre todo los martes. ¿Estamos en verano o estamos en invierno? Estamos en... ¿Qué pasó? Estamos en... ¿En verano estamos? Con el calor es de verano. Es una mezcla, es una mezcla. El problema es el smog. Sí, está muy pesado. Ya no se puede... Empezaron las... Las fórmulas para que los niños, por ejemplo, no hagan deporte en los colegios. Sí. No hagan actividad física. Y me pregunto yo, ¿y qué va a pasar por la Copa América con los entrenamientos? No, eso es profesional. Ahí va a llover. Ahí dicen, déle nomás. Cuando ha estado... Seguro que yo. Esto es profesional. La gente está preparada para hacer actividad física a ese nivel. Hashtag pasión en cooperativa. La pregunta de esta jornada. Jorge Gómez, pelotazo. ¿Qué decisiones debe tomar José Luis Sierra cuando asuma en Colo-Colo? Tú opinas con el hashtag pasión en cooperativa. Lo hace Leo Vázquez. Sacar del equipo a Vecchio, Figueroa, Delgado y subir al primer equipo a Canteranos. Vecchio, Figueroa y Delgado. No lo quiere más. No lo quiere. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué decisiones debe tomar el Coto Sierra en Colo-Colo? Está bueno, ¿eh? Hashtag pasión en cooperativa. ¿Alguna en lo esquemático? ¿Qué va a mostrar Sierra en Colo-Colo? Lo que ya mostró en sus cinco años, en sus casi cinco temporadas en la Unión Española. No hay que hacer ninguna adaptación nunca, ¿no? Digo, en la vida de un cuerpo técnico, dirigir al equipo A es lo mismo que el equipo B, C o D. Evidentemente, en la vida de toda persona va teniendo evolución, va modificando algunas cosas. Pero yo creo que tiene un ideario básico el Coto Sierra. Yo creo que está muy claro. Pero posesión de pelota, circulación, paciencia, juega con líneas de cuatro en defensa, suele tener tres delanteros. Hoy día hay un ideario donde dice quién representa profundamente sus convicciones o a quién sigue y a quién estudia, cosa que le va a gustar mucho a Toño Prieto. Sí, ya lo he. A Mourinho. Para esos maestros. Sí, está bien. Para muchos. Todos los aspectos del fútbol son válidos verlos y estudiarlos. Tomarás lo bueno, tomarás lo malo, lo que tú quieras, lo que no quieras. Lo importante es tomar, dices. Absolutamente, tú lo sabes. Tiene cosas buenas, Mourinho. Pero es que hay que entender, perdona, después si quieres podemos hablar de Mourinho, sí. También. Por tanto, lo fascina. ¿A mí? No, es que hay que entender que el cambio de entrenador en Colo-Colo no es por una reformulación técnica. No es que los dirigentes hayan dicho, mira, no nos gusta cómo juega el equipo con Tapia, entonces hay que se vaya a Tapia. Bueno, yo leo la lectura que no la renovaron por una serie de circunstancias anexas al propio Tapia, de acuerdo a la versión de Moussa. Por tanto, estimo que el juego que tenía Colo-Colo con Tapia, bueno, no sé si le llenaba el gusto, pero al menos estaba en un rango más que aceptable para los dirigentes. Por tanto, siguiendo esa lógica, que no sé si es la de ellos, el que llegue no tendría que tener tantas diferencias con el anterior. Aunque evidentemente cada entrenador tiene su impronta, pero lo esencial no parece tan distinto. No es como lo de la Católica, por ejemplo. No es que llegue a Mourinho. De una forma táctica determinada que representaba un entrenador, buscaron la antípoda. Hay una contrafigura desde el punto de vista del armado del equipo. Ahora, yo creo que sí, Igor, le van a poner un requisito fuera de la cancha, porque me parece que hay cosas fuera de la cancha que tuvieron que ver con la salida de Tapia y con su cuerpo técnico. Entonces, probablemente va a venir, al menos en el primer tiempo, con una agenda que va a decir, veríamos con muy buenos ojos desde el directorio que se terminaran las conferencias de prensa con jugadores diciendo ciertas cosas que el club no comparte y con los kinesiólogos hablando. Yo creo que por ese lado también va a haber algún tipo de reordenamiento. Me da la impresión, porque es una de las causas de la salida de Tapia y Rifo. Yo tengo la sensación de que a Sierra, eso no se lo tienen que decir, él ya lo aplica. Recordemos la salida o la venta de Vecchio. Vecchio había sido en ese torneo, no sé si el mejor día, el mejor jugador casi del torneo. A Sierra le consultaron, mira, casi así, con temor, tenemos una oferta por Vecchio, véndanlo inmediatamente. Porque no se adaptó a ciertas situaciones que él quería. Se perdió un par de semanas en Argentina, aduciendo que su hermano había tenido un accidente, no fue cierto. Y después tuvo problemas, digamos, con el peso y Sierra en ese sentido, digamos, no le tembló la mano. También autorizó de inmediato la venta de canales, cuando también era uno de los mejores jugadores de la Unión Española. También con algunos temas asociados con eso. Nunca te lo van a reconocer el entrenador, pero sí en el entorno del club quedó claro. Vamos a escuchar a Sierra. Perdona, pero sobre el tema de Vecchio, se le adjudica a Sierra, se le adjudica, porque yo no se lo he escuchado, pero se le adjudica que... No se lo van a escuchar nunca. No, no, no sobre eso. Que él ha dicho que no ha visto jugar en Colo-Colo a Vecchio como él sí lo veía rendir en Unión Española. O sea, eso, digamos, iría a contramano lo que dices tú. Él estaba muy, más que contento con Vecchio en la Unión. En el juego probablemente sí. Sí, en el juego sí, pero él autorizó la venta de inmediato. No sé si era el encargado de taponar o no autorizar, no sé. Según a mí me contó una persona ahí de... Tendría que contarle si me autoriza a decir. Pero él no puso, al contrario, dijo véndanlo de inmediato, autorizó la venta. Vamos a escuchar luego al Coto Sierra, que a las dos y media de la tarde, según está pactado en el Estadio Monumental, estará entregando su primera conferencia de prensa ya en propiedad como entrenador de Colo-Colo. Algo que se resolvió ya de manera definitiva en horas de ayer y te lo contaba al aire libre en cooperativa en esos términos. Y con Super Cerdo, el jamón del sándwich gana 100.000 pesos todos los días y participa por 500.000 todas las semanas. Compra acaramelado, ahumado, pierna o artesanal. Ingresa el código de tu boleta en eljamondelsandwich.cl. Y para los partidos de la selección, mira, hay más. Siempre es bueno tener una tapita bajo la manga. Sí, porque volvió a la promo, vale otro de cristal con un millón de tapas premiadas en la cristal de 1.2 litros. Cristal, refresquemos lo nuestro. Anda, Chell, y por compras desde 8.000 pesos en combustibles o lubricantes Chell Elix, participa en el sorteo de 10 autos, uno cada semana. Tú eliges qué auto ganar. Con Chell, la suerte también. Puede andar detrás tuyo. La gente participa con el hashtag Pasión en Cooperativa, entonces, pelotazo. Manuel Acuña, por ejemplo, dice, habría que preguntarse a qué jugador de Unión Española se llevaría el coto a Colo-Colo. Y también puedes opinar en Cooperativa FM en Facebook, como lo hace Danny Travel. Dice, mandar a suazo a bajar de peso o dejarlo en la banca, potenciar a más jóvenes y proponer un juego más vertical, más ofensivo y rápido. ¿Qué preguntaba el seguidor anterior? Jugadores de Unión al Colo, ¿no? Exacto. Sí. Ampuero, Ampuero, ¿terminó el vínculo con la Unión Española? Ahora les vamos a contar ya más detalles. No sigue en la Unión Española. Quedan carácter de jugador libre. Está lejos de renovar por ahora, nos cuentan internamente. Ya les vamos a dar más detalles. Y porque a los hombres nos define nuestro calzado, consigue el confort y estilo que buscas. Ingresando a Skechers.cl. Haz clic en tu modelo favorito y listo. Es muy fácil porque el despacho y los cambios son gratis. Dos de la tarde, doce minutos, en la línea de cooperativa al aire libre. El seleccionado nacional Fernando Meneses. Gusto de saludarte, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Saludos a todos allá. Todo bien. ¿Te sumas ya pronto, no? Si os quiere, sí, llego. Estaría viajando hoy y estoy llegando mañana a Chile, así que si os quiere, no. Vamos por allá. Perfecto. Mañana, Kilín, entonces, en los entrenamientos, donde vienen llegando los seleccionados. Felipe Bianchi, Toño Prieto y Boróchoa en el panel de cooperativa. Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero que quisiera preguntarle es si en esta nominación, porque usted sabe o de haber leído que hubo toda una polémica con algunos jugadores que decidieron restarse de la nómina, ya que según ellos les dijeron que no iban a estar en la nómina final. En el momento que usted lo llama para esta nómina, ¿le dijeron algo al respecto? Si venía a participar o efectivamente a tratar de ganar un cupo, ¿cuál era la situación? No, no. A mí me dijeron que tenía que estar ahora apenas terminaron el torneo, así que yo voy. Estoy en la prenómina de 30 jugadores y yo me la voy a jugar, estoy dispuesto a todo posible. Yo voy a jugar mi opción, voy a hacer todo mi esfuerzo, mi sacrificio, así que yo voy con esa mentalidad. Así que independiente después ya que queden 23 jugadores o que voy a tratar de poder estar en la nómina, pero obvio que yo no voy a jugar. Es Fernando Menés, es el seleccionado nacional en contacto desde México con la Ley de Libre en Cooperativa. Lo perdimos un segundo, estamos contigo. Fernando, ¿estás ahí? Sí, sí, me escucho. Sí, ahí está. Y los otros hablaron algo, Fernando, de roles, de para qué tácticamente lo quería San Paoli, si tiene que ver, por ejemplo, con lo que todo el mundo presume, que ser una salida por la derecha, parecido a lo de Mauricio Isla. ¿Se habló algo de eso o eso también se va a conversar acá? No, no, nada. No, no, me dijeron nomás que me tenía que presentar y bueno, eso yo creo que se va a hablar allá en Chile, pero no, todavía no, estando yo acá. Oye, te fuiste del fútbol chileno y ahí tuviste, digamos, la opción de jugar seguido permanentemente en el Veracruz, como siempre abierto a la derecha. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué crees tú? ¿En qué faceta estás? ¿Estás en un gran momento? Perdón, no te escuché lo último. Sí, te pregunto si en tu condición, en tu puesta a punto de futbolística, física, ¿estás en un gran momento? Sí, por eso pues salí acá, gracias a Dios tuve la oportunidad, bueno, de jugar todos los partidos. Bueno, queríamos llegar más lejos, pero bueno, la primera opción era salvarnos y bueno, la conseguimos como cinco fechas antes que terminaran el torneo regular y bueno, y ahora quedamos fuera con Querétaro en la ronda de playoff, como era en Chile antiguamente. Pero bueno, hay que ya mirar a lo que viene y acá, como dices tú, me sentí súper bien, jugué, físicamente estoy bien, así que me siento súper feliz por esta oportunidad que se me dio y bueno, espero ahora todo lo que hice acá, llevarlo allá en la selección, ponerme ahí a disposición y también jugármela por completo, así que esa es la mentalidad que voy. Fernando, algunos van a México y vuelven luego porque no se adaptan. En tu caso, me parece que entraste muy bien en el ritmo que se impone allá, ¿fue una adaptación instantánea o te costó un poquito? Sí, al principio, los primeros partidos me acuerdo que el trofe, bueno, me cambió, o sea, el primer partido me acuerdo que me cambió en el entudiempo, después, bueno, jugué 60 minutos y así fui agarrando el ritmo, después ya me fui adaptando rápidamente, después, bueno, ya fui casi todos los partidos ya los 90 minutos y ahí me fui adaptando bien los entrenamientos, son acá, son azul, se entrena toda la semana, gran intensidad, entonces eso también me fue ayudando mucho para después llegar de mejor forma a los partidos, así que hice una muy buena pretemporada, estuve, llegué, me acuerdo, el 17 de diciembre y nada, esté bien, los compañeros también me recibieron súper bien, así que muy agradecido de todo acá por cómo me trataron y por la gente que conocí acá. Fernando, tú que estás allá permanentemente, que tienes acceso a los medios, a los diarios, qué sé yo, ¿está súper claro cómo va a afrontar México esta copa? ¿Con qué mirada lo están tomando desde allá? Porque uno de los rivales de Chile. Sí, una copa importante, pero viendo la lista y todo y comentando, la mayoría de los jugadores, los que juegan afuera, en Europa, eso, van a la Copa de Oro, pero obvio que igual le da mucha importancia, le dan mucha importancia a la Copa América, porque lo que pasa es que jugadores van allá porque parece que el cupo, ganando la Copa de Oro, le da, si no me equivoco, un cupo a las confederaciones. Así es. Entonces, por eso también a veces los jugadores de allá priorizan un poco más la Copa de Oro, pero sí que no dejan de lado lo que es la Copa América, van los mejores jugadores de acá, tienen un muy buen nivel, un muy buen ritmo, así que también va a ser muy competitivo. Fernando Meneses, el seleccionado nacional, futbolista del Veracruz, hasta ahora con Cooperativa en Vivo desde México. Fernando, seguramente hay varios factores que se unen para un relanzamiento de tu carrera, como el que estás viviendo en este semestre. ¿Cuál crees tú que es el más importante, sí? ¿Qué cambia entre tu última etapa en Chile a esta gran etapa que estás viviendo hoy en México? Bueno, ya cambiar todas las cosas, mi manera de pensar, el entorno familiar, bueno, el acercarme a Dios también me dio una tranquilidad muy importante, esa fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Entonces, todo eso me ha llevado a tomar mejores decisiones, a estar bien físicamente, y todo eso me ha ayudado un montón, así que estoy feliz, mi familia siempre me ha apoyado, así que justo se me dio esta oportunidad y dije que no la iba a desaprovechar, así que, como te dije, gracias a Dios jugué todos los partidos, y bueno, se vino de la mano este llamado de la selección, que para mí me puso muy feliz, así que esperar poder aportar, yo sé que físicamente sé que puedo ser una opción, estando bien y estar mentalizado 100%, así que eso me tiene muy contento, así que es hora de mostrar ahí en los entrenamientos que me tengo que estar, y jugármela por completo hasta el final. Oye, te dirige Carlos Reynoso, digamos, México es el jugador extranjero más grande de todos los tiempos, a lo mejor en Chile los jóvenes no tienen una gran noción, fue un tremendo jugador, ¿cómo es tu relación? ¿Te enseñó algo Reynoso? ¿Te deja algo? ¿Qué te ha dado? Sí, 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 bueno, acá todos lo conocen ahí, el maestro, bueno, me tocó conocerlo acá, es bueno, una gran persona, siempre quiere lo mejor para el equipo, él me ayudó mucho, bueno, también en mi llegada, y siempre quiere lo mejor, en ningún momento te deja, no sé, relajarte en ningún entrenamiento, en nada, siempre estamos que no está hablando, que al 100% en los partidos es lo mismo, entonces siempre queríamos que jugáramos al fútbol, queríamos que tuviéramos esa idea de juego, que fuéramos siempre a ganar, ya sea de visita de local, entonces para nosotros fue, hoy bien nos ayudó mucho, así que un gran entrenador, una gran persona, y aparte que el carácter que tiene es fuerte, entonces eso también nos tiene a todos ahí, metiéndole al 100%, entonces estoy muy agradecido a él, y bueno, esperar que sigamos juntos acá en Veracruz. Es cabronazo ese güey, ya no aguanta cosas. Oiga, Fernando, tácticamente ha sido siempre la misma función, ha sido siempre la misma posición en todos los partidos, o te ha buscado, Carlos, posiciones distintas? Bueno, habitualmente la mayoría de los partidos jugué ahí de volante por derecha, siempre atacando, o sea, recorriendo toda la banda, y en algunos pasajes de los partidos me puso por izquierda, me puso por izquierda, así que eso fue como el cambio que hice, pero siempre hay como la posición de volante, o sea, por derecha, por izquierda, pero bueno, la mayoría, te digo, el 90% siempre inicie en derecha, y ya a veces en el mismo pasaje, no íbamos cambiando de posiciones con mi compañero, el que jugara, el que jugara, el que jugara por derecha, yo por izquierda, entonces, pero bien, siempre él buscando el juego ofensivo, y eso también me daba la libertad que siempre jugáramos al fútbol y vayamos hacia adelante. ¿Qué diferencias marcarías tú en un partido de torneo mexicano con un torneo chileno, en referencia al ritmo de juego? ¿Hay diferencias? Lo encuentro muy parecido, pero para mí, yo creo que, bueno, que están siempre corriendo los 90, los 95 minutos que es el partido, y que todos los partidos son todos muy peleados, también son el rival que te toque, tienen muy buenos planteles, no te puedes relajar con ningún rival, y bueno, no estoy diciendo que en Chile tampoco te relaxes, pero sí a veces hay partidos que a lo mejor no tienen el mismo ritmo que otros, entonces, eso para mí puede influir acá, es como todos los partidos a un ritmo, 90 minutos, corren, corren, pero para mí es un fútbol muy parecido, así que por eso a lo mejor no me costó mucho adaptarme, gracias a Dios, pude adaptarme rápidamente. ¿Has visto los partidos de la selección, la última serie contra Irán y Brasil, Fernando, donde le costó llegar al arco contrario a Chile, ¿qué reflexión te deja esa faceta del juego del equipo nacional? Después leía, no tuve mucho la chance de poder verlo, porque acá, bueno, no lo pasaban, y parecía que esto coincidía como entrenando, algo así, entonces por eso no pude verlo así, en vivo, como a veces uno en Chile puede verlo, ver casi todos los partidos, pero sí, el profe tiene un, hay partidos que uno quiere, pero siempre el profe tiene esa idea de ir al frente, de atacar, de atacar por todos lados, y es el juego de Chile, pero a veces hay partidos que no se da como uno lo planifica, pero yo, conociendo al profe, todos sabemos como el esquema que juega y lo que siempre quiere. El seleccionado nacional, Fernando Meneses, ha estado en diálogo hasta ahora con Cooperativa Al Aire Libre desde México. Fernando, muchas gracias por estos minutos y que te vaya muy bien, buen regreso a Chile. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a usted y bueno, saludos a todos allí, así que, un gusto haberlo compartido con ustedes. Un gusto, un gusto, por favor, tenerte aquí en el programa. Ernesto Díaz Correa te va a saludar ahora, fíjate, en la línea 2, ahí está, en la línea interna. La marca. Sí, ahí está. 14 con 25, hashtag pasión en Cooperativa, y la gente dice qué debe hacer el Cotosierra, qué cambios implementar en su llegada a Colo Colo, pelotazo. Adivinó el pensamiento Mauricio Gómez porque dice Jorge Ampuero a Colo Colo, eso debería ser el Cotosierra de inmediato y la base de hoy dice exigir contrataciones de calidad. ¿Y tu tarjeta te llena de restricciones al viajar? Mejor cámbiate a las tarjetas BCI, Open Sky, paga la totalidad o parte de tu viaje con tus pesos Open Sky y viaja donde y cuando quieras. Eso es vivir con beneficios. BCI, somos diferentes. El fútbol nos reúne y la mejor pizza también. Anda a Domino's Pizza y disfruta del fútbol, del sabor y del 20% de descuento de lunes a jueves en productos seleccionados hasta el 31 de mayo. Llama al 600-698-00 solo en Domino's Pizza. Porque CHI significa Chile, hagámoslo increíble, preparémonos para esta gran fiesta del fútbol. Hoy, mañana y siempre la pasión por el fútbol se vive en casa. Sodimac, la casa oficial de la selección. Hacemos la pausa a las 2.26 a la vuelta. Instalado ya desde la sala de conferencias del Monumental será anunciado José Luis Sierra, nuevo entrenador Albo. El tráfico hace perder tiempo. El narcotráfico vía. Cooperativa. La verdad como la queremos escuchar. Hijo, venga, quiero hablar con usted. Hay algo muy importante que usted tiene que saber. Mire, a mí nadie me ha regalado nada. Todo lo que usted ve aquí en la casa me ha costado mucho trabajo. Igual que a su mamá. Si usted quiere algo tiene que esforzarse para conseguirlo. Así funcionan las cosas porque en la vida todo cuesta. Menos el pack médico y dental de La Araucana. Ese tiene costo cero. Así es, porque queremos que te sientas bien. En La Araucana nuestros packs de salud tienen costo cero. Úsalos en la red médica y dental La Araucana y aprovecha este beneficio exclusivo para pensionados y trabajadores afiliados. Para más información ingresa laraucana.cl La Araucana lo nuestro es todo para ti. La toca, la mueve, la pizza, la comparte. Domino's Pizza ven a nuestros locales en familia o con amigos y disfruta del fútbol de todo el sabor de la receta original de Domino's Pizza y hasta el 31 de mayo aprovecha un 20% de descuento de lunes a jueves en productos seleccionados. Lunes, pizzas brumet, martes, sándwiches, miércoles, pizzas artesanales y jueves, panes y alitas de pollo no válido para tiendas en patio de comida. Los fines de semana pregunta por nuestras clásicas promociones viene a nuestros locales o llama al 600-600-9800 solo en Domino's Pizza. Empezó el partido. Los mensajes por WhatsApp atacan organizando el asado. Twitter se abre paso y avisa que falta carbón. Facebook toma el protagonismo subiendo fotos y marcando 1, 2, 3, 4 likes. ¡Qué partido, señores! En esta Copa América recarga tu prepago. Envía mensajes por WhatsApp y navega por Facebook y Twitter sin descontar de tu saldo. Además, participa por entradas a los partidos de Chile ingresando tus datos en clarocopaamerica.cl Con Claro es posible. Claro auspiciador oficial de la Copa América 2015. Ya, el lunes comienzo a ponerme en forma. Ahora sí que sí. Existen más probabilidades de ganarse un auto cero kilómetro a que ocurra esto. Ven a Shell y por compras desde 8 mil pesos en combustibles o lubricantes Shell Elix estarás participando por el sorteo de 10 autos, uno cada semana. Tú eliges qué auto ganar. Ven a Shell la suerte también puede andar detrás tuyo. Valió entre 22 de marzo y 31 de mayo de 2015. 10 autos 4 días para cobro. Bases en Shell.cl En ex licenciatario de Shell. Aorus es oro. Hoy estás pensando en el futuro puedes ir a Aorus Jollería y comprar monedas de inversión presentadas en diferentes formatos y gramos. Oro certificado solo con el respaldo que Aorus puede entregar. Recuerda, invierte seguro, invierte en Aorus porque Aorus es oro. Infórmate sobre promociones o descuentos en www.aurusjollería.cl o visítanos en alguna de nuestras 77 sucursales a lo largo del país. Aorus es oro. 29 grados 29 grados en Santiago. Cooperativa 2 y media. Ya estamos de vuelta con más emoción. Al aire libre en Cooperativa continúa. 2 de la tarde 29 minutos estadio monumental hay movimiento se abre la puerta viene el nuevo entrenador del cacique Oscar Bujo no aún. Todavía no Claudio no viene todavía el nuevo técnico del cacique José Luis Sierra que firmó su vínculo con el cacique por dos años. Va a llegar en compañía de Pedro Reyes como ayudante técnico también como Marcelo Canesa como su preparador físico. Basta saber en esa composición de cuerpo técnico si va a seguir Marcelo Ramírez como el entrenador de arqueros. Eso lo vamos a saber cuando se siente aquí el presidente del Anconegro Aníbal Mosa y cuando se siente también el nuevo técnico de Colo Colo José Luis Sierra. Ya están dispuestas las bebidas isotónicas clásicas de las conferencias de prensa. También las tablets con la información y la publicidad de Colo Colo solo basta que se abra esa puerta que conecta la sala de prensa con el camarín de Colo Colo y aparezca el nuevo técnico José Luis Sierra. Bien, se supone dos y media de la tarde está pactado eso. Vamos a retomar el contacto con Oscar Buche en cuanto nos diga para escuchar la voz del Coto Sierra. Y recuerda que en Aurus además de comprar y vender tienes opción a retroventa. Es decir, llevas tu joya te la pagan de inmediato y luego tienes hasta 90 días para volver por ella. Ya sabes, anda a Aurus Aurus es oro. Mientras esperamos por la presentación de Tapia viene Gonzalo Quirós para hablarnos de la Universidad de Chile. Está lenta la cosa. ¿Qué tal? Hola Gonzalo. Sí, muy lenta. Pese a que sigue avanzando mayo sigue muy lenta las negociaciones por parte de Azul Azul con jugadores que Martín Lazarte pidió que se quedaran en el CDA y especialmente para la segunda temporada como por ejemplo Matías Corujo. Recordábamos anteriormente que Matías Corujo disputaba el sector con Matías Rodríguez pero claramente el traer a Matías Rodríguez es por sobre el millón de dólares el préstamo ojo solo el préstamo y Matías Corujo vale 700 mil dólares el pase completo. Escuchemos a Víctor Agüero quien es representante y ve todo el tema contractual de Cerro Porteño Club al cual pertenece el uruguayo. No, están dentro del plazo están decididos al firmar el contrato le hemos otorgado una opción hasta el 31 de mayo hasta el 31 de mayo que están en la libertad de comunicar eso si van a hacer eso o sea por ese lado no existe ninguna molestia ni nada tenemos la información que hay un pedido expreso del profesor Lazarte la continuidad Matías pero no tenemos todavía como te dije ninguna comunicación oficial de la U y la pelota como usted está en cancha de ellos el día ahí está entonces en cancha de ellos la pelota pero vamos a ayudar a la U ¿cómo? sí vamos a intentar le preguntamos al mismo Víctor Agüero si es que si es que la U podría pagar en una de esas en parte ¿cómo? ¿pero cómo está pidiendo rebaja usted? no señor no estoy pidiendo rebaja usted le preguntó ¿qué pasa si le piden rebaja? claro no no rebaja ¿qué pasa si le pedimos pagar en parte los 700 mil dólares? en cuotas en cuotas claro estamos en el horno si así las tarjetas ¿se puede o no Víctor Agüero pagar en cuotas a Matías Corujo? realmente no es nuestra intención pero habría que escucharlo eso ya está pactado y así que cuando nosotros compramos nos pongo que nosotros vamos a elegir lo mismo ya está todo firmado y tienen que decidir ellos si hacen uso de la acción o no nosotros no podemos hacer nada al respecto pero tienen que entender hoy día hay problemas de cajeros hay que no hay efectivo hay que negociar no pero este es un diálogo surrealista cuesta ser la transferencia no porque la pregunta sea tan rara sino porque la asusté me imagino que claro la podría haber hecho otro en el mundo en el mundo hoy día de la de la economía esta pregunta es muy válida pero está perfecto es una inquietud periodística ¿qué pasa si la ULE dice oiga le puedo pagar pero en cuotas a Corujo? ¿yo le puedo decir algo? ¿no cerró la puerta el señor paraguayo? si me permiten mis directos compañeros aquí hay dos posibilidades no más o la U tiene negociaciones secretas pero muy positivas y están guardando un momento para para contárselo a sus hinchas y la otra posibilidad es que son de una insoportable pasividad una de las dos porque hay que esperar a propósito de pasividad ¿qué pasa con Gustavo Lorenzetti? también ahí hay negociaciones de por medio incluso sabemos que Gustavo Lorenzetti tiene ofertas desde extranjero desde emiratos árabes y también desde Brasil y el mismo representante del don de azul Washington Torres se refiere a Washington Castro Washington Castro se refiere jugó una malvasada ahí se refiere en Arica pensando en la rancha es verdad esta es una entrevista de ahora si pues señor no de comienzo de mayo se actualiza se actualiza se actualiza el seguimiento de la noticia escuchemos a Washington Castro representante de Gustavo Lorenzetti a ver Gustavo tranquilo nosotros el tiempo se puede acabar para todos nosotros no le ponemos plazo a nadie no hemos hablado nada no tenemos no tenemos novedades todavía y si el tiempo se acaba o no se acaba no sé se lo dirán ustedes los periodistas no sé qué le pese la U pero a nosotros nunca nos han dicho que el tiempo se acaba si estamos en plena en plena negociación ahí está el tiempo si se acaba o se acaba lo decimos nosotros según el representante no se alcanzó a escuchar pero le decía yo igual será que tienen otras cartas en azul a azul si no avanzan estos dos casos yo le manté medio yuntía si usted tiene otra me alegro pero para mí es claro pero hay una cosa Corujo hasta el 31 ¿no es cierto? sí señor o sea el 26 vuelve a un entrenamiento no vuelven pasado el 26 vuelven el 2 ah el 2 ah ya cuando vuelvan ya esto va a estar esto va a estar sí o no y en el caso de Lorenzetti los cajeros ya están bueno la respuesta que le da dice si sacaban los plazos o no lo dirán los periodistas no lo tiene que decir él porque el señor es el representante no sé claro ahora por ejemplo con jugadores que están ya cerca de llegar a las tratativas cerca sí más falta un par de detalles pero es Ovaldo González Cristian Suárez y también bueno están mirando con mucha mucha también interés a Edson Pucho que es una de las posibilidades que manejan por ese sector de los jugadores que se estableció como parte de una negociación inicial para renovar Lorenzetti Lorenzetti Osvaldo González Corujo Corujo y Cristian Suárez de acuerdo a la petición o al deseo del entrenador y bueno Maxi Rodríguez Maxi Rodríguez en esos casos en esos casos ¿en cuál se resolvió ya el tema? ya a ver vamos a ir por parte no pero no es que esté cerca o lejos sino en cuál se resolvió ¿quién está listo? hay ninguno ¿qué día es hoy? 19 pero yo me la jugaría yo Corujo Osvaldo González Cristian Suárez y Maxi Rodríguez ah no bueno si cree que esto es un casino usted puede ser puede ser eso es buena información que puede ser alguna apuesta de vez en cuando está bien la pagamos en cuota y pero no hay cajero y ¿qué te juegas con Corujo? 50 y 50 60 y 40 le ponemos ficha o no le ponemos desde el punto de vista de lo que significa contar con un seleccionado uruguayo que vale 700 mil dólares perfectamente podría valer mucho más y entendiendo que vale por sobre un millón de dólares solamente el préstamo de Matías Rodríguez Corujo sería la carta además de la petición principal de oiga la sarte pero no se necesitaba hacer un gran adivino para hacer que la operación por Matías Rodríguez era más cara que la otra en realidad eso fue motivo de indagación uno tiene contrato con Cerro y el otro con con Sampdoria pero Igor pero el señor de Cerro en la primera entrevista de Gonzalo no aceptaba solo pago al contado después que leyó que había alguna opción de Matías Rodríguez ahora no dijo que no a la cuota o sea está claro para dónde fue a Gonzalo le dijo que no que no le dijo que no claro pero se lo dice lo dice públicamente no debe estar escuchando el azul azul también se lo está diciendo también azul azul yo tengo una pregunta alguna cuota podemos aceptar estamos fenómenos tres cuartos a precio contado tercio de pie claro con pie sí tengo una pregunta para Gonzalo Quiroz lo van a entregar a domicilio pero no comprometerlo al aire el técnico la sarte ya firmó su renovación de contrato o hay un acuerdo y él firma una vez que expire su contrato que entiendo está vigente todavía por los próximos 12 días ya está firmada está firmada sí señor está firmada está firmada ahora el gran tema es que si es que no se renuevan los jugadores que él pidió va a empezar nuevamente una relación un poco turbulenta si no se renueva a esos jugadores de todas maneras tú dices va a haber relación o no podríamos descartar que la sarte diga bueno les dejé 5 nombres no tengo ninguno para que voy a seguir no Martín Lázarte sigue en el segundo semestre lo que sí se va a enturbiar todo como se enturbió en algún minuto como por ejemplo cuando se va a Patricio Rubio a México que ahí empezó el quiebre de la relación entre la gerencia y también la comisión fútbol con Martín Lázarte ahora se están trabajando precisamente y mañana ya esperamos contar con algo mucho más concreto con respecto a los futuros de los jugadores que están por renovar y también de los que podrían llegar a la UBA así que atento tú dijiste de los 5 que pidió Lázarte 3 te la jugaste hoy van a renovar Osvaldo González Cristian Suárez y Maxi Rodríguez de todas maneras de todas maneras ya pues y Chile tiene la mejor selección para este mundial igual que la selección de beneficios que la caja de compensación la Araucana tiene para todos sus afiliados la Araucana la caja oficial de La Roja serán los tiempos del mercado en una de esas Felipe Bianchi no hay por qué cerrar estos acuerdos en las dos o tres primeras semanas de terminado campeonato puede ser más adelante puede ser parte de las negociaciones pero yo comparto con Igor si es el reflejo más bien de una indecisión incluso respecto de quién toma las medidas en el club es bien complejo y no creo que se aleje mucho de esa mirada más que un problema de platas para acá platas para allá me parece que no está demasiado claro quién dice qué es lo que se hace y por lo tanto quién quieren que se quede quién quiere que venga qué sé yo yo creo por ahí está el problema de la U hoy ahora lo ideal siempre es tener todo cerrado lo antes posible pero todavía están en los plazos porque la pretemporada comienza el 2 de junio porque todavía hay un plazo final para ser efectivo o no la compra de Corujo todavía están a tiempo es cierto pero lo ideal siempre es que antes lo antes posible pero si Gonzalo dice que ya hay tres cercanos y los otros están ahí tan cerquita también bueno la U la U está caminando de alguna manera no lo rápido a su tranco no es que depende del contexto en que tú estés trabajando después de un un semestre o de estos meses iniciales del año tan triste para la U porque la verdad fue quedando afuera muy rápido y bueno y entonces se arrastró este periodo en la U entonces si yo tuviera algún grado de conducción de ese club en este momento no te diría que me apuraría pero entregaría señales de que tú estás estás vivo que estás con energía que estás buscando soluciones que estás llevando al club o por lo menos estás tratando de llevarlo a un nivel distinto porque si no es como que se prolonga esa suerte de decadencia melancólica en que en que no pasa nada o sea tú dices si yo estuviera como no estuviera ir presentando un jugador por semana no no hoy día renovamos no 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 me 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 no te no te si el 1 de mayo tú me presentaste una lista de jugadores que deben renovar y que tú quieres renovar no puedo creer que en ningún caso tú hayas podido llegar a un acuerdo no o sea la lógica que indica que puedes estar discutiendo con alguno pero con alguno ya tienes que haber avanzado bueno son criterios yo entiendo que ellos tendrán otra mirada pero tú necesitas transmitir energía transmitir lo que en el fútbol porque el fútbol es profesional el negocio todo lo que tú quieras pero es también vas presentando uno por semana vas dándole movimiento no sé si uno por semana pero uno al menos bueno ya pero ya sentaron al técnico uno al menos entonces bueno si no van a vivir así en esta cosa tan tan estática como que no tienen ilusión entonces dirigir un club cuando uno tiene no tiene ilusión me parece no sé inexplicable para mí a lo mejor no es así se conforma se conforma con poco otoño una por semana es poco hay que tranquilizar a los hinchas depende para cuántos tiene ¿cuántos años? para cuántos tiene ¿cuántos se pueden ahora? ¿cuántos se pueden incorporar? libre todo lo que quieras por semana entonces poco es poco y Canon te lleva a la gran final porque por la compra de cualquier cámara o impresora de tinta Canon participas por una de las 15 entradas para vivir la final de la Copa América en extraordinarias ubicaciones Canon proveedor oficial Copa América 2015 en Colo Colo se hace un importante anuncio a esta hora justo cuando se espera por la presentación de su técnico no tiene que ver con Sierra aunque sí porque toca el plantel pelotazo en la cuenta de Twitter de Colo Colo dice Esteban Paredes por todo el 2016 o sea nosotros este segundo semestre una prórroga el goleador Albo firmó hoy una extensión de su contrato en la RUCA y sale una foto de Paredes con el presidente Aníbal Mosa por todo el 2016 o sea un año y medio más claro le quedaba le quedaba contrato todavía le quedaba este semestre el segundo de esta temporada un año más de contrato para Esteban Paredes va a aparecer Sierra con esa noticia entre las manos ahí en el Monumental Oscar Buch ¿todavía nada? no todavía nada mira estamos aquí la expectación es bastante nos dicen desde Colo Colo hace un rato ya que tengamos mucha paciencia porque todo se dilató un poco algo tiene que ver también con esta renovación de Paredes que ha sido anunciada recién a través de redes sociales seguimos a la espera de que se abre esa puerta y salga José Luis Sierra para hablar con los medios ya como nuevo técnico de Colo Colo esperamos por la representación del técnico del cacique un dato pelotazo sobre Esteban Paredes es buena noticia para los hinchas salvos porque actualmente es el décimo goleador histórico de Colo Colo y si mantiene el rendimiento que tiene actualmente yo creo que no tendría problemas para quedar entre los tres primeros tiene 102 es décimo Julio Crisotto 104 Sorrel 107 Colo Colo Muñoz 116 Luis Hernán Albrez 117 Elson Beirut 119 Severino Vasconcelo 131 y Alfonso Domínguez 132 ya muy escapados arriba Chamaco Valdés con 205 y Gaselli 208 mire hoy que tengo una pregunta estructural de la conferencia de prensa de Colo Colo va a ser una señal si está el jefe de fútbol Carballo porque debería estar al presentar a un técnico uno presenta a los dirigentes quien sabe o al menos tiene que estar por ahí cerca de la ceremonia si está es una señal de que va a seguir si no está es una señal de que se va pregúntome yo no sé porque es una ceremonia oficial donde su área toma una decisión habitualmente está el presidente blanco y negro el que va presentando así ha sido Arturo Salah presentaba a cada uno de los que llegaba es que no había ojo no era tan claro quien estaba a cargo ah si estaba Juan Gutiérrez si pero Arturo Salah era el presidente blanco y negro pero la pregunta es muy simple ¿está Carballo o está Mena por ahí cerca? a esta hora digamos yo creo no hay ningún anuncio sobre la salida o renuncia de Fernando Carballo está ahí más aún esta sierra pergúntalo ¿dónde está? ¿estás ahí? puse su Twitter mientras esperamos por la información de Colo Colo con el anuncio de José Luis Sierra como entrenador sabemos del campeón vigente donde era hay que decirlo así Pancho Caneo era alternativa el ex entrenador del cacique precisamente claro porque tras la salida ayer de Dalcio Giovanoli que lo confirmaba en los micrófonos de cooperativa empieza la búsqueda de un nuevo técnico para el cuadro minero el campeón de este fútbol chileno y se le preguntó al presidente Sebastián Moreno si es que Tapia Héctor Tapia es un opción o no para el banquillo de Cobresal no se manejan los nombres que tú me indicas la figura de Héctor Tapia ha sido en efecto un muy buen entrenador no está dentro de las listas por el momento no ha sido candidato y referente a otros nombres propios prefiero no informarlo toda vez que no tenemos un resultado final y cuando lo tengamos nosotros vamos a hacerlo primero en informarlo claro Tapia no está dentro de las listas que hoy día maneja la diligencia de Cobresal no la tampoco la quieren decir pero están buscando en el mercado nacional pero también están mirando hacia el otro lado de la cordillera argentina para encontrar un nuevo técnico ya recién ayer empezaron a a ver ese tema el equipo campeón de nuestro fútbol también se le pregunta si no está con el cuerpo técnico todavía confirmado ¿cómo se va a trabajar el tema del plantel? tiene que renovarle a 22 jugadores ¿cómo se va a hacer eso? lo responde también Sebastián Moreno también detalla el caso de Rodrigo Ureña y también de Matías Donoso un jugador es muy importante para el club y en realidad para cualquier el club es un jugador dúctil útil inteligente con el balón y una buena persona así que claramente está en nuestro interés la mantención de Rodrigo estamos conversando con su representante y claramente hay una definición que primero le corresponde a la Universidad de Chile antes que nosotros claramente representan una necesidad de gol que estamos buscando si no somos capaces de continuar con los servicios de Donoso tendremos que buscar otro goleador que cumpla más o menos esa o tenga las características de Matías ¿lo tienen ya conversado con Matías? ¿hay algún acercamiento con él ya? si nosotros las ofertas ya están presentadas y tenemos que afinar las cifras y acercarnos a ellos nada más claro ellos ya entregaron a todos los jugadores que quieren renovar el plantel ya entregaron las ofertas ahora son ellos los que tienen que decidir lo dureña van a hablar con la Universidad de Chile para extender el préstamo por parte del jugador que la última temporada estuvo con Cobresal pero tiene que pasar primero por la U ¿cuáles son los casos más complejos? ¿hay algunos que ya tengan ofertas de otros lados? ¿o este mismo dureña que tiene que regresar a su equipo? claro o sea la de Perit de Miño también lo de Donoso que tiene oferta de distintos equipos lo de Cantero también se pone muy complicado lo de Martorell también nos comentaban dentro de la dirigencia entonces ellos ya hicieron una primera oferta a estos jugadores y ellos ahora tienen que responderle así o no y ya se va a empezar a hacer todo tipo de negociación para mantener a la mayoría del plantel con Miras a lo que va a ser el próximo torneo y también la Copa Técnico que no siguen en el campeón que tiene Libertadores el próximo año Felipe Bianchi página en blanco completamente en blanco no está claro ni siquiera cuál es el plan y cómo van a afrontar esa Copa Libertadores solo para para volver un segundo la cosa de la conferencia de prensa de Sierra ¿qué no sale Sierra? le quiero decir una cosa de sentido común no más ya que tocamos la variable plata si se le pagó a Sierra según dicen los medios o se le va a pagar un sueldo mayor que el que tenía Tapia y se pagó a Unión Española una indemnización de 600.000 dólares por la firma de Sierra a mí me queda claro que el tema de la continuidad de Tapia no era plata entonces porque plata había claro salió más caro digamos eso por sentido común no más entonces cualquier otra variable la podemos aceptar pero que era una negociación de plata no tiene mucho mucha espalda claramente Tapia dejó claro digamos que fue una decisión del personal que no estaba en ciertas condiciones evidentemente que no no era la de plata la de dinero la de la de monetario así que no solo llega al Coto Sierra sino que parece hasta el 2016 yo creo que otra buena noticia para el mundo colocolino y este jueves 21 el imperdible duelo entre River Plate y Cruzeiro es partido único de experto que dice Felipe Bianchi si jugamos local fíjese pobre River tan golpeado en los últimos días y le ponemos 10 luquitas al cuadro del muñeco Gallardo ¿sabe cuánto no pudo ganar? no, cuénteme 17 lucas está buenísimo ya lo sabes con experto mobile ahora juega experto desde tu celular porque con experto juegue a propósito de River Plate antes de la pausa apareció este identificado el autor material del ataque con gas a los futbolistas de River este seguidor de Boca Juniors junto a 10 a 10 tipos más individualizados por la gente de Boca en Argentina habló este autor material del ataque pelotazo a alguno le puede traer recuerdos antiguos el panadero Adrián Napolitano es barrista de Boca le mandó un mensaje texto a un periodista dolé que publica en la cuña que dice no pensé que esto iba a llegar a lo que llegó voy hace 25 años a la cancha me gusta la fiesta en la tribuna pero esto se me fue de las manos soy un laburante me levanto todos los días a las 4 de la mañana para laburar nunca conocí una comisaría estoy asustado no pensé que había cámaras no sé qué hacer cómo reaccionar la verdad es que no tuve intención de hacer lo que hice para mí se me viene el mundo encima ¿qué querés que te diga una cosa? ese no tuvo intención ese el que le mandó el mensaje no era el panadero porque fue un tipo de larga trayectoria con violencia en los estadios pero dice no tuvo intención tenía entre otras cosas algo dominó su cuerpo entre otras cosas tenía prohibición de entrar al estadio y ahí estaba no además toda la la operación con la logística que requería el momento bueno pero no sabía que había cámaras pero ahí hay un juego también de quien los va a defender seguramente seguro la pausa a esta hora al aire libre en cooperativa y luego acabas a escuchar al Coto Sierra en vivo en su presentación en el Estadio Monumental hoy más que nunca exijo mis derechos cooperativa la verdad como la queremos escuchar oye jefe ¿y qué color le tienen que tomar con la ventana? yo creo que debería ser con los colores de nuestra bandera en el puerto preferimos el azul del mar y del cielo píntela blanca como nuestras montañas o roja como el copijo o la sangre araucana píntela como quiera patrón pero pinte con pinturas tricolor de norte a sur los maestros saben Chile país tricolor si hay un vino típico chileno es el nuevo carmener de gato porque su sabor es amigable como nosotros hola compadre ¿qué es de su vida? ¿cómo le ha ido? ¿la familia? ¿todo bien? ¿cómo anda la pega? ¿la salud compadre? ¿cómo está su perro? ese grande que tenía el otro día me estuve acordando de él el lorito lo tiene todavía ¿no? y el auto le ha estado funcionando bien y su comero compadre ¿cómo le ha ido? carmener de gato una cepa única 100% chilena y tan típica como todos nosotros gato típico chileno atención a pocos días de Copa América vuelve Expo F11 la feria del fútbol ahora en Mall Florida Center el 5, 6 y 7 de junio ven a disfrutar de la fiesta del fútbol y además un imperdible partido de las estrellas Chile vs Colombia Zamorano vs Pipe Valderrama información y entradas en expof11.cl y desde el 11 de mayo en Plaza Central del Florida Center no puedes faltar 5, 6 y 7 de junio presenta Vol Florida Center participan Adidas Citroën Total Cereal Bar Cristal PF Experto de Polla Dolorup Leblon Disfruta Lego Broncería Chile Inchilectra Inchilectra Invita Radio Cooperativa Proyecto financiado con donaciones acogidas a beneficios tributarios de la ley del deporte Donde tú Donde tú fabricas un escritorio un niño construye su futuro donde fabricas una cocina una pareja arma su familia porque cada vez que fabricas un mueble otros empiezan a fabricar sus propias historias Elige Maciza que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza Tu mundo Tu estilo ¿Cuántas cristal va a llegar? ¿Aló? Franco ¿Cuántos somos para el partido? A ver La Maca La Jorro Alca Guti Ah y puede venir mi hermano con sus amigos Ok Me da una cristal porfa Juega la selección y sale en las cristal porque volvió la promo vale otro Encuentra en las cristal de 1.2 litros retornables un millón de vale otro Además participa por miles de camisetas de la selección ingresando tu código bajo las tapas en www.cristal.cl porque con cristal 1.2 retornables siempre te conviene Cristal Refresquemos lo nuestro Promoción válida de locales adheridos desde el 1 de abril hasta el 30 de mayo hasta Agotarstock de 8.300.000 botellas marcadas Para canjear tu vale otro debes llevar el envase retornable Cooperativa Cinco minutos para las tres Cinco minutos para las tres El equipo de Al Aire Libre ya está listo para seguir la mejor jugada de la tarde en directo para todo Chile Cinco minutos para las tres de la tarde a las dos y media estaba programada la conferencia del Coto Sierra como nuevo entrenador de Colo Colo ¿Qué pasa? ¿Es para preocuparse en el mundo algo Oscar Bujo o no? No creo que dé para preocuparse para que los colocolinos estén tan impactados Nosotros sí estamos preocupados porque hace rato ya que estamos esperando a José Luis Sierra estamos esperando que se abra la puerta y ya está listo y si ya firmó ¿Qué le cuesta venir? Algo pasa algo falta Seguramente debe ser no debe ser alguna conversación Le quedó chico el buzo Pero recuerda que el Coto Sierra tiene un rito Pipa Siempre se demora como una hora y media después de los partidos de la conferencia de prensa Pero eso pero anunció la conferencia de prensa ¿Y qué hacen mientras tanto los periodistas Pipa? A las tres y media Especulan ¿Tienen hecho el equipo ya? ¿Explican algo? No, mira por ahora hay mucha conversación hay harta talla están todos esperando ¿Es algún chiste bueno o no? Es que la mejor no se puede contar en este horario Oiga Pipa ¿Se ve por ahí a Fernando Carvallo? No 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 se ve por acá a Fernando Carvallo ¿Y a Mena? A Mena tampoco Pero es que aquí está todo conectado por dentro Entonces nosotros acá encerramos la sala de prensa tendríamos que salir y mirar e indagar y eso ya nos queda un poco atrás mano y son varias puertas antes de llegar a poder verlos tanto a Carvallo como a Luis Mena La expectación crece y crece vemos las imágenes televisivas ahí buena cantidad de colegas de periodistas esperando por la aparición de José Luis Sierra al nuevo técnico de Colo Colo Ya nos llamará Pipa Puj ¿Ese es Pipa? Está en primera fila sobre la Con una camisa sobre la izquierda Levanta la mano miren Ahí estoy Estoy levantando la mano Espérate que con el desfase la voy a adelantar como en 5 segundos más Una camisa va Si quieren me doy vuelta y los saludos Ya, dale, dale Está en vivo la televisión Pero ese que esto no, ¿no? Es que todavía no lo vemos Desde la película de John Wayne que no veía una camisa así ¿Sí? ¿En serio? Ahí está Acaba de levantar la mano Levantó la manito Miren lo tardío que está Más que la manito Más de izquierda arriba Ahí se da vuelta Salud ¡Oh! El gesto que hizo Muy pesado Elige Maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos Reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Los sacaron de aire Maciza Tu mundo Tu estilo Gesto inequívoco era Vamos con la información de la postemporada Nos metemos en esta llave final Partido de vuelta La Católica Tiene que remontar un marcador de dos goles en contra Jorge Rubio ante Arica Sí, y saben que deben entre otras cosas canalizar la ansiedad para jugar este compromiso ante San Marcos de Arica El gol de David ya nos lo revitalizó porque no tenían por dónde en ese partido y ellos lo asumen lo saben y lo tienen plenamente en conciencia los jugadores de la Universidad Católica Habló quien ha ocupado la jineta de capitán desde la salida de Marco Viscupovich del equipo es Stefano Mañasco que se refiere a esto de enfrentar la ansiedad Provoca una ansiedad de querer ir a buscar el partido lo antes posible pero eso tenemos que canalizarla tenemos que saber los momentos manejar los tiempos del partido saber cuándo tenemos que quizás dar el batallazo quizás cuándo tenemos que manejar un poco más la pelota tenemos que ser muy inteligentes a la hora de afrontar el partido por la ansiedad que puede generar el querer ir a buscar el resultado desde el primer minuto No son nunca más cambios libreto siempre vamos a jugar de la misma forma aquí o allá vamos a jugar de la forma que hemos venido haciéndolo y sin renunciar a nuestro objetivo que ir al ataque tratar de hacer los mayores goles posibles y obviamente tratar de tener los resguardos para que no nos hagan los goles Hay novedades en la Universidad Católica regresa Mar González a la citación tiene una inflamación en el empeine del pie izquierdo que le impidió jugar los últimos tres compromisos había sido capitán en la última fecha de la fase regular ante la Universidad de Concepción y después no pudo participar en ningún compromiso más del cuadro cruzado los que no van a volver a ser citados Tomás Costa uno Darío Botinel y el otro los dos han entrenado con normalidad pero no están siendo tenidos en cuenta No juegan más entonces Lo más probable es que no jueguen más No hay más ¿Qué le parece a Estefano Mañasco estas ausencias de los jugadores argentinos? ¿Cómo lo has visto y cómo lo han enfrentado? La respuesta del ex lateral derecho del Gronigena del aire libre en cooperativa No es lo mejor porque uno espera de un jugador que vivir esta instancia importante y vivirla desde afuera porque todos queremos jugar siendo futbolistas más en esta ocasión importante pero ellos lo demuestran en el camarín que nos dan el apoyo que quieren que salgamos adelante quieren que juguemos como venimos siendo que nos dan el apoyo que van a estar afuera apoyando o sea el equipo se ha visto muy unido y eso es muy importante Quedó de lo que contaste antes si no van a ser citados a este último partido ni Botinelli ni Tomás Costa uno entiende que se van del club Muy probablemente Tomás Costa sí ya incluso ha iniciado algunos trámites para finiquitar su situación en Chile y buscar otro destino falta que llegue la oferta y que se pongan de acuerdo con la Universidad Católica pero la intención de ellos es venderlo lo mismo que para Darío Botinelli que todavía tiene seis meses de contrato Lo que es extraño Igor, Toño, Felipe es que es una decisión técnica respetable siempre pero son jugadores que hicieron el peso de la campaña o sea de un minuto a otro uno tiene que entender hicieron algo mal algo con lo que no estaba de acuerdo Mario Sala porque si no nos explica yo voy a escribir con tu afirmación que hicieron el peso de la campaña estuvieron en cancha pero no tuvieron buenos rendimientos y Botinelli se le suma un segundo semestre tuvo un alza en relación a lo que hizo el semestre anterior en el ciclo técnico anterior yo vi sí, vi un alza que quiso pelear pero digamos yo siento que a veces los clubes también hacen la suma y la resta a ver este me cuesta 25 pero digamos no rinde por 25 por 25 en este minuto estoy trayendo un jugador que está que va en alza que tiene algo distinto y es el momento donde Mario Sala puede armar su plantel a su gusto es ahora o nunca y habrá tomado decisiones técnicas pero coincide salieron después del partido que se le enreda la católica con Iquique y que termina perdiendo el campeonato y desaparecen les falta una mitad de la historia eso sí yo siempre insisto en eso que son los entrenamientos lo que hemos visto en la cancha no ha sido muy bueno a lo mejor lo que ellos han visto lo que Sala y su cuerpo técnico han visto en los entrenamientos también es parte de esta decisión cuando un entrenador le dice a alguno de sus jugadores en cualquier ámbito en cualquier empresa en cualquier cosa haga esto o esto otro y la persona no lo hace empieza a perder puntos y a perder puntos y a perder puntos entonces va más allá incluso creo yo de lo que han mostrado en la cancha que estoy de acuerdo con Toño que tampoco es tanto sí pero salieron del equipo y no es que o sea porque si tú lo sacas después de ese partido queda la sensación de que en ese partido bueno algo específico quedó quedó en el aire o quedó en deuda algo le faltó o sea perdieron la opción de un título pero no solo ellos la perdieron no bueno pero vendrá lo que viene a proyección hacia futuro digamos seguramente el entrenador tomó ya sus decisiones y la dejó muy clarita pertenece digamos a la esfera propia pero la mala atención son jugadores que bueno en algún momento el club también hizo buenos esfuerzos porque volvieron o no sí claro pero pero también todo ciclo termina ah bueno está bien si usted lo dice al menos el discurso público el señor Mario Sala al menos el discurso público de Mario Sala es que tanto Tomás Costa como Bottinelli han sido puntales de esta campaña y no lo dijo una sino dos veces malas noticias sí para la Universidad Católica para conformar su oncena porque se lesionó Walter Ibañez un problema en el hombro izquierdo el mismo que se había herido magullado lastimado contra Audax Italiano en el estadio Bicentenario de la Florida tuvo un problema a la hora de saltar a buscar una pelota en el juego aéreo y va a quedar fuera del partido de mañana Mar González vuelve a la convocatoria pero será solo suplente Franco Costanzo Estefano Mañasco Marco Viscupovic Guillermo Maripan Fernando Cordero Claudio Sepúlveda Erick Pulgar Michael Ríos Diego Roja José Luis Muñoz y Roberto El Pájaro Gutiérrez que está en duda puede ser llano pero va a jugar en el goleador ¿Cuáles son los centrales entonces? Viscupovic con Maripan Viscupovic con Maripan dos formados en casa para este partido clave ¿Será otra señal por Ibañez? Si está lastimado ¿Qué va a ser? No, a mí me dijeron que seguía Ibañez ¿Sí? ¿Cómo? Sigue Que Ibañez sigue, sí ¿Que sigue? Sí Ah, ya ¿Y si hay un vino? Me dijeron que seguía Ah, que seguía Ahora supongo que ahora sí van a leer la hojita la hojita del trabajo táctico que dice ¿Con quién hay que ir en los córneres, no? Debería Y si hay un vino típico chileno es el nuevo Carmener de Gato porque su sabor es amigable como el típico hincha que cuando celebra un gol de su equipo se abraza hasta con el manicero Gato es típico chileno Siempre les contamos algo más también de la católica del futuro inmediato la del segundo semestre información que llega desde España caso Cristian Bravo José María Lanceros Buenas tardes el Granada y la Universidad Católica siguen negociando el pase a préstamo del jugador del filial del Cuadro Andaluz Cristian Bravo a los cruzados Por ahora no hay acuerdo en torno a la cesión de Bravo pero según el agente del futbolista Juan Carlos Moraga las posturas se están acercando Estamos a mitad de camino la verdad estamos negociando con el Granada estamos en conversiones con Católica que se están motivados con ganas de ir a la Universidad Católica pero estamos en negociaciones Moraga reconoció a Cooperativa que el problema es que por ahora el Granada no acepta el dinero que le ofrece la Católica por el préstamo de Cristian Bravo en declaraciones al aire libre el representante del jugador habló de cuánto tiempo hay para que termine la negociación ya sea con o sin acuerdo escuchamos a Juan Carlos Moraga correcto ese es el tema no te puedo decir lamentablemente pero estamos tratando de acercarnos esa es la verdad si esta semana en cuanto al Granada el director deportivo Juan Carlos Cordero ofreció a Cooperativa otra versión sobre el plazo límite para llegar a un acuerdo no hay ningún avance no me he vuelto a hablar no que va ningún plazo Cordero indicó que hay más ofertas por Bravo entre ellas alguna de Chile aunque no concretó cuáles el director deportivo del Granada afirmó que antes de hablar con otros clubes tiene que terminar la negociación con la Católica escuchamos a Juan Carlos Cordero mientras se decide el futuro de Cristian Bravo el primer equipo del Granada en el que está Manuel Iturra afronta una semana decisiva el sábado termina la liga y el Granada depende de sí mismo para lograr la permanencia el conjunto andaluz se salvará seguro si vence en casa al Atlético de Madrid informó desde Madrid España para Al Aire Libre en Cooperativa José María Lánceros Cristian Bravo a mitad de camino entonces lo reconocen desde Granada a mitad de camino para llegar a la Católica lo ha solicitado el técnico Mario Salas Católica San Marcos de Arica mañana 20 horas Pancho Caneo desde las 19.30 transmite el aire libre en Cooperativa con relato de Ernesto Díaz Correa llegaron los nortinos si llegaron por la mañana allá a la capital se alojaron en un hotel de la zona oriente de Santiago llegaron temprano allá a la capital acá llegaron temprano 10 de la mañana muy temprano te está madrugando super buen horario 6 y media partió el vuelo desde Arica y ya se encuentran para enfrentar mañana al equipo de la Católica que tiene la primera opción este cuadro de San Marcos luego de ganar en Laida se le pregunta a Carlos Labrín como ya ven este partido con la Católica será igual que el que se vio en la puerta norte de nuestro país el fin de semana lo responde el defensor Carlos Labrín obviamente creo que va a ser una Católica totalmente distinta a la que jugó acá van a salir un poco heridos porque dejaron no una muy buena imagen acá así que yo creo que hay que aprovechar eso sabemos que un equipo que va a atacar van a dejar espacio atrás y yo creo que convirtiéndolo con un gol ellos se van a esperar un poco más y quizás le podemos invocar a alguno otro más ahí está la primera intervención de Labrín que también habla sobre estos errores que presenta la Católica este equilibrio y también los errores que ha presentado el equipo de San Marcos recibiendo goles en los últimos minutos tenemos que tener en cuenta que el resultado que tuvimos acá fue beneficioso teníamos que jugar con eso teníamos que pararlos muy bien saber que hay otra cancha una cancha un poco más amplia que la de acá y hay que tener eso pararnos bien y jugar con la desaparición del rival yo creo que más ayuda por el tiempo obviamente el tiempo corre a favor de nosotros mientras más lejos esté la plata de nuestro barco va a ser a favor de nosotros y al contrario de ellos como les he dicho van a salir desesperados van a salir con todo así que yo creo que lo más importante para nosotros y lo que tenemos que tener más en cuenta es eso que vamos a tener espacio y vamos a tener yo creo que más de una más de una ocasión para convertir y pórtate claro y hazte famoso con el nuevo plan Copa América incluye 3 gigabytes de navegación y 600 minutos por sólo 25 mil pesos mensuales claro auspiciador oficial de la Copa América Chile 2015 el análisis del fútbol lo hace el que sabe el análisis de aguas Hidrolab número uno en Chile y presente en Colombia y México Hidrolab sabemos de aguas recordemos que en esta etapa en la post temporada que hemos vivido desde ya un par de semanas no hay una ponderación especial para el gol de visitante lo que decía recién Pancho Caneo por lo tanto como fue marcador de 3 a 1 en Arica cualquier diferencia de dos goles lleva directo a los penales cualquiera puede ser 8 o 6 me encantaría que alguien me explique cuál es el motivo para que no haya una valorización en ese sentido digamos yo creo que enriquece siempre el espectáculo gol de visitante te exige a alguien un esfuerzo más o sea te exige hacer jugar siempre pensando más en el otro barco sobre todo cualquier gol de visitante al otro como en este caso un local obligado un local obligado que sería la católica claro con gol de visitante tiene una tarea más dura a mí también me gusta el gol de visitante absolutamente pero nadie sabe no pero los penales tantas cosas la conmebol vale para todas las bases menos para la final si es una cosa algún genio no se exige siempre por ejemplo el que arranca de local cuida el cero en su arco pero el de local tiene que sacarle provecho a la localidad si pero lo ha visto pero siempre que hay un gol en ese tipo obliga a alguno y si tú marcas uno de visitante va a haber otro más obligado te genera partido en este partido obligado están están los dos pero imagínate la católica está obligada absolutamente pero bueno pero te da pero te da un plus extra mande una carta a la nfp no formación de san marcos de arica para este partido de mañana con la católica pancho caneo será con lobos en el arco coronado labrín mesa ajopia sandoval ribera renato gonzález pablo gonzález kevin harbotel y leonardo rango voy a mandarle un correo si a un amigo y si quiere que su familia esté protegida en las buenas las malas y en las mejores elija un seguro de protección familiar de chilena consolidada avenida quilín 5635 un correo alguna vez convirtió un penal muy importante para un equipo de la capital en la altura si verdad está a cargo ahora en el área de las programaciones y los nuevos kits de repuestos camiones Chevrolet son más convenientes para tu inversión más convenientes para tu camión la pausa y a la vuelta sabemos que hacen como se divierten los periodistas que cubren Colo Colo en la sala de prensa esperando por el Coto Sierra que tendría que haber hablado hace 41 minutos y aún no lo hace lo escucharás al aire libre en cooperativa hoy más que nunca exijo mis derechos cooperativa la verdad como la queremos escuchar se le solicita al dueño de casa que por favor suba el volumen porque el tata Pablo que está sentado en el sofá preferencial no escucha bien los comentarios gracias con DirecTV vive la Copa América como si estuvieras en el estadio disfruta la pasión de todos los partidos en vivo y en HD sistema multicámara programación exclusiva 24-7 y para que la veas donde quiera que estés directtvplay.com contrata llamando al 606-87-8787 DirecTV emisora oficial de la Copa América Chile 2015 mi amor ¿cuándo vas a cambiar esos zapatos que están tan feos? yo no hacer compra no querer mol dar lata buscar tracionamiento hombre no hacer fila preferir fogata con carne hey amor evoluciona los podemos comprar desde aquí entrando a Skechers.cl clic y listo mira yo quiero ese zapato la forma más fácil y cómoda de comprar tus Skechers se llama Skechers.cl pon en tus pies la comodidad y el estilo del modelo que más te guste con un solo clic despacho y cambios gratis profe hay muchos jugadores reclamando porque no los invitó al proceso este y para qué los voy a invitar si quieren estar en la Copa América que se compre un equipo Canon y listo que no jodan siguiente pregunta Canon te lleva a la gran final de la Copa América por la compra de cualquier cámara impresora o multifuncional de tinta Canon participas en el sorteo por una de las 15 entradas a la final Canon proveedor oficial Copa América 2015 promoción válida hasta el 14 de junio de 2015 más información en ccanon.cl ¿qué le dijo un camión viejo a un camión nuevo? ¿qué le dijo? de falta calle cabrito de falta calle en Chevrolet la alegría no se detiene porque los camiones Chevrolet fueron los más vendidos del 2014 queremos celebrar al estilo más grande de un mundo agradecemos a clientes concesionarios y colaboradores por la confianza en la calidad y tecnología de los camiones Chevrolet camiones Chevrolet con tecnología Isuzu 24 acá mira la 10 lámina de jamón ahumado por favor una 100 lucitas 100 lucitas y no, eso nomás puede ser todos los días ¿todos los días? ¿qué? sí porque el jamón del sándwich de Super Cerdo te premia todos los días con 100 lucitas y además participas en el sorteo de 500 mil pesos semanales compra jamón super cerdo acaramelado ahumado pierna o artesanal ingresa tu boleta o cupón en eljamondelsandwich.cl y ya estás participando Super Cerdo el jamón del sándwich son eso de las 3 y es como si el día volviese a empezar prepárate un Nescafé y recárgate de energía para que lo que queda de la tarde sea todavía mejor vamos que se puede siempre es hora de comenzar algo nuevo todo comienza con un Nescafé hola compadre ¿cómo están? yo bien uy, ¿y tu señora? bien, cada día más lindo y tu hijo bien, pues regresa este año oye, ¿y tu hijo? bien, ese ya está trabajando y tu conchito bien, creciendo y creciendo oye, ¿y tu viejo? bien, pues como role cuando sabes que estás protegido la vida se ve diferente por eso te invitamos a conocer nuestros planes de protección familiar de Chilena Consolidada un gran apoyo para vivir tranquilo en las malas las buenas y las mejores Chilena Consolidada por amor a Chile cooperativa tres, tres, quince minutos tres, quince minutos estamos de vuelta con Bianchi Ochoa y Prieto y el mejor equipo deportivo de Chile al aire libre en cooperativa ¿qué decisiones debe tomar el Coto Sierra el nuevo entrenador de Colo Colo? después de que lo presenten hashtag presión en cooperativa pelotazo también cooperativa FM en Facebook y al Lucas García la pone fácil dice quiere que traiga a Lucas Barrios a Valanta de River y a Valdivia no especifica si el de Palmeira o el del Inter de Porto Alegre y Sergio Moreno dice Braulio Leal sería un buen tipo para jugar en el medio en vez de Luis Pedro Figueroa ahora son bien parecidos los dos Valdivia el Valdivia del Inter seguidor fanático del Mago Valdivia le pidió permiso para poder adoptar su nombre se deja el pelo igual y festeja los goles igual así llorando y cae igual cuando le pecan una patada cae igual lo que no ha dicho se quiere jugar por Chile es bien bueno juega bien yo lo nacionalizaría tendrá algún tío alguna amiga chilena alguna cosa amiga puede tener y cuando pienso en un color me inspiran los maestros de Chile porque de norte a sur los maestros saben que a la hora de pintar sea cual sea el color en tricolor encuentras lo que buscas tricolor pintemos Chile lindo ya pasó de moda el sudoku volvió el puzzle están haciendo puzzle los periodistas en la conferencia de prensa de Colo Colo malabarismo dicen lleva 46 minutos de retraso Oscar Buch tenemos material por supuesto para hablar de Colo Colo hasta ahora claro pero te corrijo no hay ni Soboku ni una cosa hasta ahora porque hay corte de luz en la sala de prensa del mundo corte de luz en el estadio eso fue eso fue oh mira dije que había corte de luz y volvió ¿quién? se hizo la luz otra vez no 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 vuelve la luz no hay que esperar la luz mira están muertas la risa bueno firmo el contrato tenemos voces para compartir a la espera del Colo Sierra 3 con 17 si voces voces hay para hablar del tema de José Luis Sierra se le consulta la opinión a un histórico de la llegada del Coto a la banca de Colo Colo contesta el teléfono en Madrid Carlos Caselli quien se refiere a lo que puede darle José Luis Sierra a este Colo Colo en cancha es muy parecido a Tapia no tiene mucha diferencia en cuanto al trato del balón son dos que les gusta mucho el trato del balón tenerla 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 pero arriesgan poco yo creo que le va a contar un poquito más allá de lo normal ser el técnico favorito de la afición con la bolina porque son más o menos de la onda tengamos la pelota de la onda de Fernando Riera de Salá de Pellegrini de no la perdamos tengámosla tengamos cuidado y no la otra la del Zorro no importa que la perdamos pero recubriremos más rápido ojalá le vaya muy bien yo igual que creo que a todos los técnicos que llegan a Colo Colo les soy lo mejor porque si les va bien no va bien a todos o sea ya sabemos cómo va a jugar este Colo Colo según Caselli Felipe Bianchi más bien no le gusta Caselli cómo va a jugar Colo Colo porque no creo que haya muchas dudas al respecto ya lo decía el Toño antes hay una historia de cómo juega el Coto Sierra que no da la impresión de que haya cambiado ni que haya revisado el técnico por lo tanto esas definiciones que hace Caselli tienen que ver con quien no le gusta no más directamente pero vamos a a la mejor versión de la Unión Española de Sierra que no fue la última no era un equipo tan tan un toque así que hacía las cosas con extremada lentitud no me parecía buscó mucho más largo yo creo que como nunca vi en la Unión Española llegaron delanteros que yo jamás me habría imaginado que lo hubiera contado Sierra estaba obligado a esa cosa pero a mí no me gusta darle alguna tarea pelotazo pero yo creo que Sierra tiene buenos promedios de gol sus equipos pelotazos salvo este último torneo hacia atrás yo te diría que tiene buena cantidad de gol lo que pasa es que el caso típico del Coto Sierra creo yo de el jugador que ve en su análisis como técnico mezclado en la memoria al que está analizando lo que era como jugador entonces se le traspasa alguna manera esa carga que no es necesariamente la misma pero como jugador dices tú claro porque la gente dice ah el Coto Sierra ah el Coto Sierra es un poco lento pero el Coto Sierra no es de tal o cual característica pero ese era el Coto Sierra jugador pero yo creo que se apuraba la pelota con los pases yo también creo por eso digo pero es el típico técnico que tiene la carga al analizarlo de lo que era como jugador pero te digo una cosa pero además Carlos Caceli tipo conocedor de fútbol yo creo que todavía no se vuelve no, todavía no le llega creo que la carta yo creo que no concuerdo con lo que dice Caceli que Pelegrini juega Pelegrini tiene récord de goles en la liga española y en la Premier League o sea o sea yo creo que hay un mito de aquello tener posesión de pelota como Mauriño o sea tener posesión de pelota que tiene un récord de gol en la liga italiana y en la inglesa y en la portuguesa tener posesión de pelota tener posesión de pelota es una cosa pero llegar es otra distinta muy distinta porque el Barcelona debe ser el equipo en la historia de mayor posesión y eso también batieron todos los récords la naranja mecánica tenía récord de goles posesión más Messi sí claro factor Messi más queremos más de este Colo Colo a la espera de Puerto Sierra Oscar Buch escuchemos más de Caceli Caceli que comparte una historia común con Héctor Tapia conocen a Colo Colo desde muy niños es por eso que se le consulta a Carlos Caceli si estuvo bien Tapia con salir de Colo Colo de esa forma sí es porque no querían a Riffo estuvo bien Tapia y yo no sé si Carvallo se fue también porque también si Tapia lleva a Riffo y lleva a Carvallo se deberían ir todos porque Tapia fue el que lo llevó yo no sé si continuará Carvallo pero conociéndolo como él yo creo que también va a tomar las maletas y se va ahí eso es lo que tenemos que resolver en los próximos minutos a ver si también va a seguir Fernando Carvallo en Colo Colo después de la salida de Tape y ahora con esta llegada de José Luis Sierra José Luis Sierra nuevo técnico de Colo Colo tiene que entrar a la sala de conferencia en cosa de minutos dirigió a la Unión Española fue campeón es uno de los jugadores que fue campeón con el Coto en la Unión Española quien hace una semblanza de lo que es este cuerpo técnico nos referimos a Jorge Empuero el Coto maneja muy bien lo que es grupo por lo mismo estuvo un camarín muy pesado como estuvo en Colo Colo en la época del 90 acá en Unión también habían jugadores de mucha categoría y el Coto manejaba todo lo que era el grupo así que la verdad que no creo que le cueste mucho manejar lo que es a Colo Colo escuchemos más de Jorge Empuero porque es uno de los candidatos a hacer refuerzo de Colo Colo es más dentro de los rumores de pasillo que habían acá en el Estadio Monumental hace un par de semanas era que si llegaba a Sierra no llegaba solo llegaba con un jugador y ese jugador era Jorge Empuero se le consulta a Jorge Empuero directamente si está en la órbita de Colo Colo si está cerca si lo han llamado yo siempre lo he dicho a principio de año sonó mi nombre igual sería un honor jugar en Colo Colo yo siempre soy feliz en Unión pero si no se da la continuidad en Unión tendré que buscar mis cosas y irme a algún otro club estamos viviendo con mis representantes donde nos vamos a ir creo que se está haciendo un poco difícil la continuidad pero estamos en eso solo conversaciones pero nada concreto nada con nadie y con DirecTV todos los partidos de Copa América en vivo en HD y con sistema multicámara ten programación exclusiva 24 horas al día y vívela en todas partes con DirecTV play.com contrata a DirecTV al 600 687 8787 ahí está la primera decisión porque Vilches tiene que renovar igual le faltaba otro defensor puede ser Vilches y uno más Vilches Ampuero Cáceres Barroso habrá que ver que está pensando habría que ver que está haciendo Sierra acaba de llegar a la monumental se demora una hora después de la hora que avisaba si los que cubrían unión habitualmente lo saben pero en su presentación no creo que el retraso tenga que ver con él o si Oscar Buch el retraso no tiene que ver con Sierra algo pasa algo falta o llegó recién el cuoto Sí eso pasó ¿Llegó recién? Sí llegó recién en su auto ya se bajó estaba hablando con algunas personas tiene que venir acá en cosa de minutos lo esperamos harto rato la gente de Colo-Colo también más la gente de Colo-Colo era la más interesante que llegara la hora pero llegó recién nomás hace algunos minutitos Bueno vamos a estar ahí para contarles de aquí a las 3 y media si no la programación de cooperativa cuando sea antes de la pausa pelotazo al dato La duda del equipo goleador de Unión eso nos pasa regular el torneo nacional 250 goles en 153 partidos 1,6 por encuentro 1,6 el promedio goleador del Coto Sierra como técnico dirigiendo la Unión Española última pausa al aire libre en cooperativa Vivo y sufro en una ciudad muy desigual Cooperativa la verdad como la queremos escuchar Aló Aló buenas tardes lo llamo el banco por la herencia de su abuela golazo 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 goooool que golazo papá tu también puedes ser un ganador desde el celular descarga experto mobile apuesta y gana con experto mobile juegue vamos vamos la roja y así desayuno americano sector céntrico. Ah, pero mi señora quiere que nos quedemos en Palermo. No se pueden hacer cambio de hotel. En caso contrario, deberá pagar el voucher hecho por la compañía de turismo limitada. ¿Perdón? ¿Tu tarjeta te llena de restricciones al viajar? Mejor cámbiate a la tarjeta BCI Open Sky. Paga la totalidad o parte de tu viaje con tus pesos Open Sky. Y viaja donde quieras. Eso es vivir con beneficios. BCI. Somos diferentes. Condiciones del programa en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl. Cuando usted escucha los análisis del fútbol, confía en el que sabe de fútbol. Cuando su empresa requiere de análisis de agua, ¿confía en el que más sabe? No le dé tribuna a cualquiera. Solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas. Más de 20 años de experiencia, permanente innovación, monitoreos online, presencia en Chile, Colombia y México. Visítenos en www.hidrolab.cl. Está claro. Hidrolab. Sabemos de aguas. Cámara chilena de la construcción. Por un país mejor. 30 grados. 30 grados en Santiago. ¡Sorpresa! ¿Qué pasó, familia? Que yo sepa, no es mi cumpleaños. Felicidades, un año más sin accidentes en tu trabajo. Papá, si te cuidas tú, nos cuidas de todos. Porque la seguridad de nuestros trabajadores es la seguridad de sus familias. Los empresarios de la construcción debemos asumir el liderazgo de la seguridad laboral. Visitemos periódicamente nuestras obras. Observemos el estado de las instalaciones, las condiciones de trabajo, las medidas de seguridad, la actitud y comportamiento de nuestros trabajadores. Un mensaje de la Cámara chilena de la construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 3, 27 minutos. 3, 27 minutos. Resumen al aire libre. La posesión podría ser un problema. Carlos Caselli dice que el estilo de Sierra puede encontrar algunas dificultades en la realidad de Colo-Colo. Yo creo que le va a contar un poquito más allá de lo normal, ser el técnico favorito de la oficina Colomolina. Porque son más o menos de la onda, tengamos la pelota, de la onda de Fernando Riera, de Salah, de Pellegrini. Voy a pelear por mi puesto entre los 23. Desde México, lo ha dicho Fernando Meneses, el seleccionado nacional para la Copa América. A mí me hicieron que tenía que estar ahora apenas terminado el torneo. Y eso es la plenómina de 30 jugadores y yo me la voy a jugar. Estoy dispuesto a todo por Chile. Yo voy a jugar mi opción, voy a hacer todo mi esfuerzo, mi sacrificio. Así que yo voy con esa mentalidad. ¿Se le acaba el tiempo? Washington Castro, representante de Gustavo Lorenzetti. Dice que todavía no hay acuerdo para que siga en la U. El tiempo se puede acabar para todo. Nosotros no le ponemos plazo a nadie. No hemos hablado nada, no tenemos novedades todavía. Si el tiempo se acaba o no se acaba, no sé, se lo dirán ustedes los periodistas. No sé qué es la U. Pero a nosotros nunca nos han dicho que el tiempo se acaba. 3.28 y antes de irnos les vamos a recordar que pueden participar todos en el Relator Cooperativa. Relator pueden ser todos. Hashtag Relator Cooperativa nos mandan una muestra de su relato al WhatsApp de Cooperativa. Relator Cooperativa, el que gane va a participar de una transmisión allí en la cabina con el equipo de Al Aire Libre. Puede ser con Antonio Prieto, puede ser con Igor Ochoa, con Felipe Bianchi, en una de esas con Pelotazo, ayudándole con las estadísticas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todos participan en el Relator Cooperativa. Oscar Buch, queda comprometida tu presencia. Ya viene GPS para poder escuchar al Coto Sierra en vivo desde el Monumental. ¿Te parece? Sí, nos quedamos acá conectados, permanente. Ahí tú avisas. Lo escucharán usted en Cooperativa. Al nuevo entrenador de Colo-Colo que algo ha pasado, ¿no? A las 2 y media debía hablar. Son las 3 y media y todavía no entra en escena el Coto. Volvemos a las 20. Que les vaya muy bien.